Ayer el camino Si no te da vino que te delito 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 Si no te doy Si no te delito Si no te delito Que suene, que suene, que suene el tambor Que suene, que suene que siga sonando Viva San Martín y el Señor Santiago Que suene, que suene el tambor Que suene, que suene que siga sonando Viva San Martín y el Señor Santiago Viva San Martín y el Señor Santiago Por este camino elevo mi ruego, por este camino elevo mi ruego, a don Maximino y al niño Diego, a don Maximino y a ese niño Diego. Gracias por ver el video.